Beto, la expectativa que hay por la emisión de este sábado, todo el Perú paralizado. Bueno, algunos dicen que es como la hora del planeta, ¿no? Pero al revés, otros han dicho que a Tilsa le esperan más que a la noche buena. Pero sí, yo estoy asombrado, estoy un poco asustado en realidad, porque nunca me ha pasado en 20 añitos de televisión que haya tanta expectativa por un programa. Lo que pasa es que hay artistas que han dejado de velar ciertas cosas de su vida, con indirectas nos dicen ciertas cosas, en algún momento han aclarado algo. Pero si hay algo que ha tenido expectativa en este país realmente, además, en el momento en el que fue, que Loco Vargas era uno de los mejores jugadores en ese momento, que daba más satisfacciones que penas, ¿no? Y la gente siempre quiso saber si realmente pasaba algo con el Loco. Que además, rumores que se destaparon en tu programa, en Abre los Ojos. Bueno, sí, buena memoria. Todo empezó ahí cuando partió una pregunta candida, ¿no? Si le vas. Le vas al Loco, si le voy. Pero cuando tú le preguntaste eso, ya le estaba yendo de repente. Bueno, yo creo que no debería hablar de lo que va a venir en el programa. Claro, porque la pregunta que tú le dices ahí es, hace más de tres años. No sabemos si dice sí, si dice no, si dice sí, pero hace año y medio, si dice nunca. Solo puede decir sí o no. Claro, pero después matiza. Claro, después explica. La parte más sabrosa es esa, ¿no? La del desmenuzar la respuesta. No, el sillón dura diez segundos. Sí, claro. Lo mejor es el matizado. Ahora, la expectativa obviamente viene por eso, porque Tilsa nunca ha querido abrir la boca, se le ha dicho de todo, porque lo más bonito que se le ha dicho es robamaridos, destruyó hogares. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que mucha gente se siente identificada o identificado con los diversos roles de este drama. Hay hombres identificados con el loco que están indignados. Y lo ves en las redes sociales, gente furiosa que dice, Esa destructora de hogares, qué barbaridad, piensan en los niños. Pero claro, los pendejeretes no piensan en los niños cuando se van con la falsa al telo. Pero ahora que alguien va a decir algo es, cuidado, la familia. Entonces es muy gracioso. A mí me produce mucha gracia ver estas reacciones moralistas, entre comillas. O sea, la mala es la que va a hablar. No eres tú el malo por sacarle la vuelta a tu mujer. No, es la que habla, es la mala. Pero además eso también lo hacen las parejas. Vemos una blanca que ataca a Tilsa. Obviamente no debe tener el mejor concepto de ella. Pero también es como que te tienes que creer realmente que la mala es la que ingresó. Y no el malo es el que le abrió la puerta. Bueno, como te insisto, yo creo que el sábado lo que va a pasar es que cada quien se va a identificar con uno de los personajes de este drama. Y yo creo que muchas mujeres se van a identificar con Tilsa, otras tal vez con Blanca. Y la mayoría de hombres con el loco. Porque era el pata de barrio que la hizo linda, que triunfó y que además tiene dos mujeres. Entonces es el sueño envidiado por todos los hombres peruanos. Y que dos mujeres además. Además. Nada despreciable. Bueno, ahora sí, primera pregunta. ¿Primera pregunta de qué? Primera pregunta para jugar al valor de la verdurita. Oye, ¿te me has invitado a mi propio programa? Sí. ¿Esto es una emboscada? No, este es una parodia, obviamente. Y bien, es peor que la del especial del humor. No te preocupes, yo me voy a encargar de que sea la parodia de la parodia. Sí, bueno, está bien. A ver. Qué miedo. Dice, después de las confesiones de Tilsa, ¿tu concepto sobre ella ha cambiado? Lo pongo rápido porque si no se va al programa, ¿no? Sí, sí. Sí, definitivamente. Sí, porque la imagen que tenía Tilsa, creo que ella se encargó de hacer que fuera la de una mujer. ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa B? La quiero verdura. No cabe duda que es cierto. Oye, muy temprano para este tipo de bromas, ¿no? Bueno, te decía que la gente se ha hecho una idea que ha estado alimentada por la propia Tilsa, que es una chica terrible, pero cuando te sientas a conversar con ella, y en mi caso yo estuve conversando con ella más o menos siete horas de corrido, entonces, claro. ¿Duró la grabación del programa? Aproximadamente. O sea, todo el día, en realidad. Todo el día, sí. Estaron de día, salieron de noche. Sí, tuve que regresar a la clínica que me hagan otra resonancia porque tal vez tengo otra vértebra lesionada después de esas siete horas. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta cuatro dice, pero me ha preguntado una. Sí, porque me la han salteado. No me eché. Mira, dice, ¿crees que Tilsa en un futuro será la nueva Susy Díaz de nuestra farándula? No. Una pregunta un poco, tirar los tiros. No, yo creo que hay una enorme diferencia entre Susy Díaz y Tilsa. Siene de merecer a Susy, que es una genia, ¿no? Que se ha mantenido con... ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que hay una diferencia... Aparte de las evidentes. Hay una diferencia, yo creo que de mundo. Tilsa ha vivido mucho tiempo fuera y tiene, creo que, otro vuelo en su conversación, en sus experiencias. Puede haberse portado mal, como todos, ¿no? Pero los viajes, si tú lo sabes, te dan otra perspectiva. Entonces, cuando hablas con ella, sientes que es una mujer interesante, encantadora, con la que puedes sentarte a conversar. Muchas veces vienen invitadas o invitados al valor de la verdad y yo tengo que conversar dos horas al aire con ellos y a los diez minutos ya no tengo nada que hablar. Pero Tilsa es una caja de sorpresas. Igual, algo parecido a lo que te pasó con Jenny, ¿no? Que realmente fue... Bueno, la tigresa ha sido más difícil, ¿ah? ¿La tigresa? La tigresa es más complicada. Siguiente pregunta. Después de las confesiones de Jenny Alves, hablando mal de ella, ¿sentiste lástima por el mero? No, sentí lástima por Jenny. Y ahí nuevamente vamos a la solidaridad de los hombres, ¿no? O sea... Tenés que... Está activada la... Ah, ya, está automático acá. Sí, está por abajo, Jenny. ¡Ballura! Está conectada la máquina directamente con el DJ. El día del programa de Jenny Alves, en los twitters los hombres decían, pobre mero, qué pena con el mero. ¿Por qué qué pena? O sea, esa parte no lo entiendo. Pobre mero porque lo dejaron como un cachudo. Bueno, pero ¿por qué es pobre? O sea, ¿por qué la solidaridad con el varón humillado cuando estamos hablando, no digamos que de beatos o de frailes, estamos hablando de semejantes joyones? Y aparte que con el comportamiento que ha tenido el mero con ella y cómo se expresaba de ella. Bueno, la manera como ella se refirió, como él se refirió a Jenny, yo pensé que Jenny no le iba a hablar nunca más, pero luego los he visto en otros programas, me parece alucinante. ¿Tú realmente crees que Jenny es tan cándida como aparece en pantalla? Es el mismo dilema que tenemos con Susy, por eso dicen la Susy brasileña. Creo que cándida es una buena palabra para definirla, que no significa tonta. No. No significa tonta, ¿no? Yo creo que ella está adaptándose un poco al recipiente que la contiene. Entonces, en el valor de la verdad, es la mujer despechada, luego ha ido a las noches mías con otro personaje y bueno, ella está haciendo su propio teatro porque parece que de él va a vivir, ¿no? Ahora, de todas las personas que han pasado por el sillón rojo, ¿con cuál te has ido a tu casa y has dicho, pucha, qué pena, qué pena lo que le ha pasado, qué pena la historia de vida que tiene, la mochila que arrastra, las circunstancias por las que ha tenido que pasar, que realmente, obviamente si estamos acá y nos involucramos con todo lo que escuchamos, en lo que seríamos, ¿no? Pero debe haber, hay alguien que siempre te marca y como que es difícil sacarlo de tu cabeza, al menos en las próximas dos horas, por lo menos. Yo preferiría decir cuál me ha conmovido más, porque pena, bueno, de repente mi propia vida en algún momento me puede haber dado pena. No, pero no hay que tenerle miedo a la palabra pena, uno siente pena de muchas cosas. No, por eso, pero no es que, ay, pobrecita, sino que sus experiencias de vida hayan sido tan intensas que me hayan marcado. Muchas de las mujeres que han pasado por el valor de la verdad han tenido vidas terribles, pero terribles, inimaginables. Lucía de la Cruz, Monique Pardo, Mónica Cabrejos, la propia Janet Barbosa, que uno diría, bueno, tiene una vida ideal, pero ha tenido que sufrirla en muchas circunstancias. Entonces, yo creo que las mujeres del espectáculo son solamente una muestra de lo que es la mujer peruana. No meterías a Tilsa en ese grupo, porque como se ha visto tantas fotos de ida y de venida de ella llorando, nos imaginamos que la debe haber pasado muy mal, porque para necesitar esas cajas de Kleenex... Yo creo que tú lloras también porque te liberas, ¿no? Y sí, podría decirte que Tilsa es la que más ha llorado, pero también es la que más horas ha grabado. Entonces, es un poco difícil hacer el cálculo. Pero siento que sí se liberó, muy probablemente, de todos sus demonios. Y así como has sentido que hay gente que te ha salido con algo que no te esperabas, ¿qué persona pensabas que sentándose en el sillón rojo te iba a dar un programa mucho más rico del que luego te dio? ¿No sentiste como que... yo pensé realmente que con este personaje iba a tener más... Bueno, eso me ha pasado luego con el resultado de los programas. No, pero no por las cifras, sino por... que igual siempre ganan, da igual 15-7. Bueno, es que, por ejemplo, con Percio Olivares, que, bueno, tú sabes que los futbolistas no son un tema que a mí me interese. Con él sentí que había tenido una conversación interesante, pero luego las cifras no nos dieron la razón, ¿no? Entonces sentí que, bueno, que quizás no fue lo que yo pensaba, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estás acostumbrado a los 18, 20 puntos, 17, ese día hicieron 13, pero no está mal. 24, 25. Muy angurriento. Lo que pasa es que ya te parece poco, ¿ya? Sí. Siguiente pregunta, la pregunta... Vamos a ver la del sábado, ahí me voy a enviciar más todavía con esto. Yo creo que va a responder a las expectativas que todos esperamos. ¿Es verdad que preparas el mejor lomo saltado del Perú, así? Bueno, eso está muy mal que lo diga yo, ¿no? Tendrías que probarlo tú. ¿De dónde has sacado esa información? Ah, Renzo Madrid ha probado tu lomo saltado. No, lo que pasa es que, bueno, tengo que responder... ¿Tiene que responder sí o no? No. Eso es falso, entonces, porque es falsa modestia. No es cierto, pues. Gastón hace uno mejor que yo. No necesariamente. Está más difundido. Don Pedrito, entonces. Es... Falso. ¡No! La modestia te venció. Entonces me tengo que ir, gracias. No, no, todavía no, todavía no, falta otra, falta otra. ¿Tuviste... ¿Qué va a ser esta pregunta? Ya, no te vas a sorprendido que tú la has escrito. No, 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 no. Sí, mírame lo que me acabo de... Sí, esa yo también la... No, 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 no. Qué pregunta más horrible. No, no, te lo juro que no. Esta que voy a leer. No, no, no. ¿Tuviste un romance con Carla García? Por eso me sorprendo. No. 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 Romigashi dice que no te crees. ¿Y por qué Romigashi dice que sí? ¿No sí? ¿Tú estabas ahí? ¿Habrá visto algo? Verduras. No, pero como nació una amistad tan de pronto y tan intensa... Bueno, pero la gente no cree en la amistad de un hombre con una mujer, pero bueno. Pero yo creo que la intensidad de la amistad no tiene que ver ni con el género, ni con la orientación sexual. Yo no lo pienso, pero acá la pregunta dice... ¿Tú crees que sí? ¿Tiene que ver? Yo no creo que hayas tenido... No, pues claro. Claro, o sea, tú puedes siendo heterosexual tener un mejor amigo gay o viceversa. Y no por eso vas a tener... Y no por eso tienes que terminar en el camastro, ¿no? Y no, claro. Hay que saber separar. Ahora, a veces las cosas se mezclan y no está mal, ¿no? Pero en el caso que me preguntas... No está mal depende de cómo lo manejen después. En el momento puede que no esté mal, pero normalmente algo... Amigos con beneficios es complicado, ¿no? Siempre hay alguien de los dos que empieza a sentir cosas, ¿no? Sí. A menos que sea una vez. Sí, claro. Pero bueno, en todo caso, volviendo a la pregunta... No, Carla y yo tenemos una amistad muy intensa, pero no es un romance. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces ya no digo qué número porque nos hemos mezclado todo. Dice... ¿Es verdad que a dos meses de estar usando el corset has reducido en medidas de cintura? Sí. ¿Sí? Es verdad. He encontrado mi cintura, más bien. Eso es verdura. ¿Cuántos centímetros has bajado? Bueno, a ver, vamos a hablar de centímetros a esta hora. No me mido, ¿no? ¿Tú te mides? No. No, yo tampoco. Pero al ojo, de hecho, te das cuenta que el pantalón queda más flojo. ¿No? Lo malo es que no he bajado de peso, solamente he bajado de volumen. Parece que el corset lo que hace es... Te comprime, ¿no? Te licúa un poco. Pero es como cuando te ponen un yeso también, ¿no? Que te queda el brazo más flaco que el otro. Pero ya después de tres meses, digamos que... Pero para dormir sí te lo quitas, ¿no? Para dormir. Solo para dormir. Para bañarme. ¿Y para qué más? También. También. Unos minutos, ¿no? Un rato, ¿no? Porque no soy fetichista todavía. Pero ya, pero escúchame, ¿cómo haces? ¿Vas a decir, esperas un ratito, me vas a sacar el corset? ¿O ya recibes a la gente o vas a las casas sin corset? No, pues ya tengo distintos tipos de corset para cada ocasión. Ah, ese es arnés, no corset. Bueno.